Muy buenas, acá Steve Vlogs, saludando a toda la banda de XD. El video de hoy va a hablar de las vacaciones. Yo me fui de camping. Yo pensé que hice camping era como un episodio de Gravity Falls, pero a mí no me pasó. No pasó nada, nada, nada. Yo me fui con mi abuelo. Cuenta unos chistes. ¡Malísimos! Estaban dos pulpos caminando por la playa, de la mano, de la mano, de la mano. Así hacía. Tengo como 35 chistes y... Que cada pulpo tiene muchas manos. Estabamos ahí, armamos la carpa. Todo re difícil. Una hora y media. Dije, ahora empieza la acción. Nadaremos. Mi abuelo estaba durmiendo. Después que se despertó, armamos las varitas, cañas, carnadas. Fuimos a pescar. Y no pasó nada. Yo quería contar. ¿Sabés qué me...? Porque no se puede hacer ruido. No espantás a los peces. ¿Qué peces, abuelo? Eso no es divertido. Otra cosa tenía que parecer. Y a todo eso... Y te pones el repelente. Y vienen más mosquitos. Los repelentes llaman, llaman. O quizás los repelentes no funcionan con las llamas. Y llevamos todo un equipo para cocinar lo que íbamos a pescar. No comimos nada. Para la próxima ya aprendimos que tenemos que llevar unos anguchitos de miga. Muy buenos los anguchos de miga. Yo estaba esperando acción. Y me saqué una selfie. Viste que en Gravity Forms sacás una selfie y al fondo tiene un monstruo. Yo saqué la foto. Primero una foto. Qué bronca. Si se van de camping, vayan con internet. Entonces, ¿por qué me tiras la idea? Si no... Consíganla. Porque vos podés ir sin una brújula, sin repelente. Pero no podés sin internet. Estoy haciendo yoga también. No te enojas, levitás. Pongan me gusta. Suscríbanse. Comenten. Opinen. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Vamos tú y yo, sin rumbo y sin capitán. Y hasta el final, sin miedo y sin nada que ocultar. Vamos los dos, vamos al fondo del mar. ¿Alfalfa o alfafa? Alfa, alfafa. Fafa, alfalfa. ¡Geme! ¡Geme! ¡Geme!